Sí, así es. Comienzan las inscripciones esta semana, que se cierran el 3 de mayo. Después viene la etapa local. Bueno, la participación es hasta el 30 de junio. Nosotros hacemos una etapa local única, o sea, en el caso de las disciplinas culturales. Así que tratamos de ser más cercano a la fecha, digamos, hasta la última, digamos, al final de la etapa, por el tema de que la gente pueda preparar su trabajo, su dibujo, su obra de teatro, su canto, su canción, lo que necesiten preparar. Igual después lo pueden perfeccionar, por supuesto. Después tienen hasta el 30 de agosto, que sería el límite para las regionales, que nosotros somos la región 8. Ellos nos dan, la provincia nos da la fecha. Próximamente jueves tenemos una reunión, que seguramente es donde se va a definir. Y luego la etapa provincial, que es la primer quincera de octubre. ¿Hay algún límite de edad para participar? Sí, hay categorías. Tenés las categorías de juveniles, que tienen que ver entre los 12 y los 18 años, o sea, involucra casi todos los chicos que están en secundario. Adultos mayores, que es a partir de los 60 años, y después personas con discapacidad. En Varadero, por ejemplo, ¿cuáles son las categorías que participan en estos torneos bonaerenses? Bueno, en las dos. Tanto juveniles como adultos mayores participan, y mucho. Mucha gente que se anota en literatura, fotografía, dibujo, danza, folclóricas. Bueno, hemos tenido siempre a lo largo de la historia de los torneos una buena predisposición, digamos, para las disciplinas culturales. ¿Y la cantidad de gente que participa año a año? No te sé decir. El año pasado fuimos algo de 50 personas, pero entre acompañantes también. Pero más o menos, y esperamos que se sumen más. Tiene que haber más porque es importante la participación, porque después vas allá y tenés... Nosotros somos región 8. Entonces, ¿eso qué significa? Que competimos contra Pergamino, contra Recife, contra San Nicolás, que obviamente tienen una mayor cantidad de habitantes. Son ciudades como más grandes. Y, por ejemplo, en Pergamino tenés muy buen nivel cultural. Ellos tienen una escuela de arte, tienen escuelas de danza folclórica. Bueno, son fuertes, digamos, en la región. Así que hay que prepararse y cuanto mayor representación tengamos en todas las disciplinas, mayor posibilidad tenemos de competir, por supuesto. Ahora, si ganara Varadero, por ejemplo, en una de las disciplinas, ¿cuál es el premio? El premio es que tenés que pasar. Si pasás la etapa regional, vas a Mar de Plata, competir a las finales. Como es la misma etapa, lo mismo camino que Deporte, que Deporte ahora tiene otra etapa más. Pero es ese, digamos, el viaje a Mar de Plata, a participar allá. ¿Hay algún incentivo cultural después económico o simplemente es un premio que te ganás después de pasar todas las etapas? No, es un premio económico, no. Es un premio que te permite, bueno, participar. Y vos sabés que mucha gente que lo toma como... Han tenido antecedentes, muchos artistas, por ejemplo, reconocidos hoy, que han iniciado su carrera como solistas y han participado y ganado los torneos bonaerenses. Increíble. O sea, bueno, es una promesa para cualquier participante. Es una plataforma importante porque es una competencia provincial. Hay gente que participa reiteradas veces hasta que logra ocupar un lugar o logra su puesto. A veces es todo un aprendizaje también. Porque, bueno, vas y cuando participás compartís con otros pares, que es realmente una linda experiencia. Yo los acompañé hace dos años ya, que voy con los chicos, y se convive con un montón de municipios, estamos todos en la misma. O sea, realmente es una hermosa experiencia más allá del puesto que se logre, que también eso está bueno entenderlo. Sonido. Sonido.